Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Juan Fé y hoy vamos a conocer a Ciencio. Chicos de Ciencio, para mí es de verdad un honor y se me cumple como un sueño de conocerlos hoy. Gracias, hermano. Yo bailé muchas de sus coreografías, te las enseñé a su Ciencio Nerd y hoy tenerlos acá es como guau. Entonces, antes de comenzar con la dinámica, me gustaría preguntarles de esto de los bailes que de verdad tienen coreografías increíbles de mucho nivel, por eso los elijo siempre a ustedes. ¿Qué anécdota tienen o cuál fue la coreografía más difícil o como la que más les gustó? Algo en especial del baile y de las coreografías que tengan. Para mí difíciles son todas, la verdad. Todas, igual me apunto ahí, me meto ahí. Bueno, yo creo que, ahora que lo dices, más que una coreografía en sí en específico, al principio cuando empezamos a hacer Ciencio, me recuerdo que nos metíamos en un sitio a ensayar y ensayábamos horas, horas, días, todos los días. Así, no sé ni cuánto tiempo, como que buscando también esa sincronicidad entre nosotros, aprendiendo también a cómo controlar el cuerpo, las coreografías, como que al principio yo creo que fue lo más difícil, como que añadirle el canto a la coreografía también. Sí, fue mucho trabajo. Siempre al principio algo toma mucho trabajo. Entonces, pues, yo creo que ahí fue de verdad el verdadero reto. Siento que con ustedes se vio así el proceso muy cañón de que lo fui a ver en el concierto el otro día y están tremendas. ¿A cuál fuiste? Al de acá, al del auditorio. Ah, buenísimo. Sí, no, no, no. Yo estaba así de que, wow, no inventen lo que están bailando estos chicos, cada vez me sorprenden. Y ahora pasando a esto de Forever, ¿qué sienten que se parecen a su personaje o qué cosas son totalmente distintos? Yo de Ian, pues, siento que me parezco mucho en su forma de, sus valores, pues, ¿sabes? El querer gocear y como que luchar para que la familia, para poner comida sobre la mesa, pues, ¿sabes? Pues, en su casa. Siento que esos valores, pues, lo que me relaciono mucho con Ian, pues. ¿Y cuál no? ¿Cuál no? Pues, su intensidad. Siento que, como que hay veces que, ¿sabes? Se pasa de dramático. Eres más tranquilo, macho. Sí, aunque a veces, ¿sabes? Yo he tenido mis momentos de drama, pero siento que Ian es un poquito ya más elevado, pues. A la décima potencia. De Andy. Andy, algo con lo que me puedo relacionar bastante es un poquito que es como, como que tiene, quiere tratar de tener el control, pero el control no por ser controlador, sino por querer cuidar al grupo o a lo que sea que tenga, ¿no? Si es el grupo, si es su familia, si es sus amigos, bla, bla. Un poquito perfeccionista también, que no busco mucho en lo personal ser perfeccionista, pero es bueno tratar de hacer las cosas bien. Y algo con lo que no me relaciono en lo absoluto con Andy es lo controlador que es su familia o su mamá o lo que sea. Siempre yo, gracias a Dios, mi vida siempre fue un poquito más liberal. Siempre fui de buscarme las cosas yo mismo y decidir yo si es que me gusta o no me gusta. Y mis padres y mi familia siempre han nacido como bien liberales en ese sentido, como me han dejado vivir mi vida y gracias a Dios soy quien soy en este momento por eso. Este es mi personaje, me identifico con él, bueno primero con que él siempre se pasa con unos audífonos puestos, la paz es que los de él parecen de pilotos, entonces son muy grandes, yo lo que de licor parece que estaba manejando un helicóptero, pero yo sí también, por ejemplo, yo siempre ando con mi audífono, que no va a decir la marca porque no nos han pagado, este, para arriba y para abajo escuchando música. Entonces Ciro también es así, es como que ese siempre fue su lado del capo porque vivió una vida muy dura, él siempre está ahí, la música, la música. Con lo que no me relaciono tanto con él, de repente su historia, como que su vida fue bien dramática, como que tiene un papá horrible y tiene una historia bien fuerte y yo, gracias a Dios, como que esa vez estuve en una familia que me dio mucho amor y siempre estuvo ahí para mí. Super. Con Darío yo me puedo relacionar muchísimo con lo cubano que es él, la verdad, súper, súper cubano. Y yo creo que también la pasión que tiene por la música, le encanta, todo el tiempo anda con una libreta, yo no ando con una libreta, todo el tiempo, pero me encanta escribir canciones, me encanta crear melodías, estar en el estudio y eso es lo que le apasiona, o sea, es una de sus pasiones más fuerte y creo que en eso me puedo relacionar muchísimo con él, o sea, full. Además de lo familiar que es también, o sea, es como un muchacho muy de familia. Con lo que no, Darío es un poco intenso, la verdad, un poco no, bastante intenso. Es bien romántico, yo por esa parte soy un poco más frío, la verdad, un poquito más frío. No, yo diría más cheesy, yo creo que es Darío, un poquito más cheesy, porque es romántico. Como exagerado. Exagerado, cheesy, sí, demasiado, sí. O sea, quizás por esa parte. Va, super. Pues bueno, ahora viene lo bueno. Necesito que los invito a que se pongan de pie porque van a enseñar bailes de sus países. A ver, mi parte favorita. Y la mía. Y la mía. En mi país se baila con ciencio. En Colombia tenemos un baile que se llama mapalé. Pones una mano aquí, una mano aquí y haces hacia adentro y luego hacia afuera. Hacia adentro y hacia afuera, ¿sí? Y ahora esto es muy rápido. Pa, 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 pa. Y a diablo, y a diablo, y a diablo. Y ahora como loquísimos aquí. ¿Listo? Un, dos, uno. ¿Cómo se llama? Muy bien, el mapalé. El mapalé. ¿El mapalé? El mapalé. ¿Con qué no eso es eso? Eso. El mapalé. ¿Verdad que hay una canción que se llama así? Sí, es más padre En Cuba hay un baile que se llama Guachineo y básicamente es súper simple simplemente tienes que hacer así queda en la derecha delante, acá y después haces así este para adelante, para atrás y después así y un poquito más rápido El Guachi El Guachi El Guachi El Guachi En Puerto Rico ¿Cuál? Le puedo decir el perreo pero el perreo eso es global Tienes que tener algo ¿sabes? Algo al frente Una mesa Dándole candela Sí ¿Una canción que te guste? Este... Una de Domomal Este... ¡Dale! 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 ¡Ecuador! ¡Ecuador! ¡Ecuador hermano! ¡Ecuador hermano! Bueno, allá está el pasillo pero el pasillo no se baila Ecuador Bueno, en las fiestas les voy a poner un ejemplo en las fiestas por ejemplo se baila mucho la salsa se ha hecho mucho la cumbia que la cumbia que la cumbia podría ser algo que podríamos bailar ahorita que es mucho de... como de... Una canción que recuerdas así de... ¡Cumbia! ¡Que no falte allá! Es que esas son de fin de año siempre son de fin de año pero una en específico no te puedo decir bueno es que no sé si es cumbia yo no olvido el año viejo porque me ha dejado cosas pero no sé si... chiqui chiqui yo no olvido el año viejo chiqui 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 eso no sé si es cumbia pero dale ¡Ey! ¡Que me llamo! 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 ¡Eso! 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 ¡Ya somos hermanos! ¡Vecinos! Pues de RD hay varios pero la bachata y el merengue es como lo más esencial y de RD sobre la bachata va como que 1, 2, 3 1, 2, 3 Super simple Y con tu baby aquí, paga y te puedes dar la vueltica Y no, y en verdad es como que es súper simple, súper chino Me encantó, me encantó Y no se pierdan Forever solo por Disney Plus Y bueno amigos, esto fue todo por este video, espero que nos haya gustado muchísimo Nos vemos la próxima semana, os quiero mucho, bye Chau